lo primero que hay que decir es que no tiene nada que ver el episodio de la bolsa de petro que ya te explico con este este esta circular que ha expedido la fiscalía muy eficientemente sobre el señor montes por celebración indebida de contratos recuerden que el vídeo de petro está aprobado en la corte suprema y él lo probó con documentos se hizo en un apartamento que él tenía en 2005 es un vídeo de 2005 y el vídeo y perdón y la y esta investigación que se le abre a montes es por un caso de no estoy mal si es 2013 o 2014 2012 etcétera 7 8 años después eso es lo que tengo que decir lo de la bolsa petro está debidamente explicado fueron 20 millones de pesos que le entregó el señor arquitecto simón vélez para su campaña simplemente que se lo entregó en fajos de baja denominación y eso hizo ver feo el vídeo pero es un es un dinero del arquitecto que ya también declaró en la corte suprema declaró también en varios medios que si le había entregado a gustavo petro de modo que ahí no hay ningún ilícito nosotros estamos pidiéndole a la corte suprema pues que acelere esa investigación para que cese todo manto de duda sobre gustavo petro frente a ese episodio que además fue mostrado por la senadora paloma valencia de muy mala fe que nos acompaña en este programa de muy mala fe sin audio porque si ella hubiera mostrado el audio ese día que quiso que aquí sonó que logró entorpecer el debate de odebrecht con ese vídeo porque recuerden que ya los senadores petro y robleo tenían contra las cuerdas al fiscal general de la nación nuestro humberto martínez en ese momento y aparece el vídeo y pone fin a ese a ese debate donde ya se estaban demostrando los hechos de corrupción entonces si ella muestra ese vídeo con el audio ahí podríamos encontrar todo lo que dice petro primero porque no consignaron este dinero porque lo mandan en efectivo lo dice el audio y segundo porque en billetes de dos mil y de cinco mil obvio 20 millones en fajos de cinco mil en bajos de 50 mil serían cuatro bajos cuatro bajos de cinco millones pero puesto en billetes de dos mil y cinco mil se vuelven 30 o 40 bajos esto es lo que se ve feo del vídeo del vídeo obviamente todas las campañas en su momento pues reciben dinero y este fue un dinero donado conseguido más bien por el arquitecto simón vélez y eso como les digo ya está debidamente bajo juramento está rendida esa esa información ante la corte suprema de justicia y ya sobre lo de montes uno uno mira que como la fiscalía en colombia actúa la fiscalía de turno dependiendo del gobierno actúa como persecutora de la oposición no no estoy diciendo que el señor sea inocente si hay pruebas que demuestren que hizo una celebración indebida de contrato pues que lo metan a la cárcel ese es el destino que tienen que tener todos los corruptos si no pues sencillamente tendrán que dejarlo libre y el por qué salió del país porque sus hijas fueron amenazadas después del episodio del del después del episodio de las bolsas cuando él llegó el declaró montes declaró el episodio de las bolsas tanto en la fiscalía dos veces como en la corte suprema de justicia después ante las amenazas hacia sus hijas tuvo que salir del país me imagino ojalá se presente es un llamamiento también a él si es que si logra ver estos vídeos pues que se presente si no tiene nada que esconder pues que se presente y también pedirle a la fiscalía que así como es deficiente con 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 estos episodios de la oposición también lo sea con los de el gobierno que prácticamente lo monto ahí estoy hablando de los casos de la merla no política de la ñeñe política del laboratorio de cocaína del embajador san clemente en fin una cantidad de casos que siguen en la impunidad y que no se están moviendo en la fiscalía muchas gracias